El turismo podría dispararse en la península de Monterrey y a medida que más personas se vacunan contra COVID-19. Aunque el mercado no regresará a su normalidad por varios años, según la Agencia de Visitantes del Condado de Monterrey, la reapertura de centros turísticos como el Monterrey Bay Aquarium ayudará con el proceso. La Agencia de Visitantes dice que primero quieren enfocarse en atraer a los turistas que solo pasan una noche en Monterrey, luego a los turistas internacionales. Desde ya se están viendo más turistas en nuestra región. Todos ya se vacunaron y se presentó la oportunidad de sacar a los niños de la escuela unos días para este fin de semana del Día de las Madres y tengo muchos sin verlos. Expertos en turismo como Tourism Economics proyecta que el turismo doméstico este año alcanzará el 76% de los niveles de turismo de 2019. Agregan que para 2022 alcanzarán el 94% de los niveles de turismo de 2019. El Condado de Monterrey reportó una pérdida de casi 2 mil millones de dólares en solo las ventas de viajes en 2020.